Hoy viajamos al núcleo de la rueda trasera. Salvo la forma redonda de las ruedas, el núcleo es prácticamente la única pieza que ha resistido a la continua innovación de la bici de montaña o carretera en los últimos 30 años. Pero la llegada de los sistemas monoplato exigía soluciones técnicas que impulsaron por fin su renovación. El núcleo es la pieza del buje donde se ancla el cassette, además de ser el mecanismo de trinquetes que consigue que la rueda gire libremente cuando dejamos de pedalear. El núcleo por todos conocido que ha dominado el sector durante muchos años tiene nueve ranuras donde encajan los piñones. Y si funciona tan bien, ¿por qué cambiarlo? Pues porque los sistemas monoplato han traído un abanico de tamaños de coronas en los cassettes muy superior al necesario con dos o tres platos. Y su anclaje al buje requería de modificaciones para mantener la rigidez y fiabilidad del conjunto. SRAM fue la primera marca en desarrollar un grupo monoplato, el XX1. Se encontró con dos retos, al vegar en el núcleo un piñón de menos de 11 dientes que no se podía montar en el núcleo tradicional y a la vez uno de 42 dientes, totalmente revolucionario cuando salió al mercado. Para conseguir esto, manteniendo la rigidez del conjunto desarrollaron un nuevo núcleo llamado XD, que ha servido también para los nuevos grupos Eagle de 12 coronas y cassette 10-50. En el sistema XD el cassette se rosca entero en el núcleo, lo que obliga a tener una base única, que RAM resuelve de dos formas. Sus cassettes de gama más alta están desarrollados en CNC partiendo de una sola pieza, excepto la corona más grande, que se hace de aluminio para rebajar el peso y se une al resto mediante bulones de acero. En la gama GXNX todas las coronas se fabrican individualmente y se unen con bulones de acero sobre una base única que es la que rosca al núcleo, consiguiendo también una excelente rigidez y un peso ligero. Estas nuevas combinaciones de coronas han consolidado el uso del monoplato, haciéndolo funcional para todo tipo de usuarios. Los piñones pequeños de 9 y 10 dientes aportan una diferencia sustancial con respecto al de 11, pues un solo diente en este tamaño es un 10% de variación en el desarrollo. Y por arriba las coronas de 50 dientes permiten subir auténticas paredes. Shimano también desarrolló su propio sistema monoplato de 11 velocidades sobre el núcleo tradicional, aunque mantenía la limitación de no poder meter un piñón menor de 11 dientes. Pero recientemente ha lanzado con su nuevo XTR-M9100 un nuevo núcleo de 23 ranuras llamado Micro Spline, que permite montar cassette fabricados con piezas, lo que además de menor coste tiene la ventaja de poder mezclar materiales. Por ejemplo se pueden fabricar los grandes de aluminio, los intermedios de titanio y los pequeños de acero. El cassette alcanza de 10 a 51 dientes y como curiosidad comentamos que la corona de 10 queda flotante sobre la segunda corona, evitando así alargar el núcleo y ahorrando peso. Otra pequeña ventaja con respecto al antiguo de 9 ranuras es que si el núcleo era de un material ligero, el cassette podía terminar haciendo muescas y dejarlo inservible. Sin duda en las próximas temporadas este nuevo diseño se trasladará a grupos inferiores y acabará por sustituir al viejo núcleo que nos ha acompañado durante tantos años. Y por curiosidad ¿sabéis cómo funcionaba el sistema de rueda libre cuando no existían núcleos? Pues los trinquetes estaban en los propios piñones y éstos simplemente iban a rosca sobre el buje. Hoy día este sistema sólo se mantiene en bicis de BMX y poco más. La aparición del sistema de núcleo y cassette fue un gran salto tecnológico que ha aguantado 30 años pero mucho nos tememos que la evolución a partir de ahora va a ser bastante más rápida. Para terminar sólo recordar que los núcleos que hemos citado no son compatibles y que no todos los modelos de rueda tienen la posibilidad de montar núcleos XD. Antes de comprar componentes debéis de informaros bien para evitar sorpresas con incompatibilidades que os impidan montarlos. Y nada más, gracias por escucharnos, si os ha sido interesante o habéis aprendido algo siempre os agradecemos el me gusta y nos despedimos con una sonrisa. ¿Qué le dice una gallina policía a otra gallina policía? Necesitamos apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo.